Hola a todos, bienvenidos a 360 número 2. Hoy quería comentar la maratón radiofónica que se realizó ayer en Radio Monobar. Se recaudaron 4.800 euros aproximadamente para la restauración de la ermita de Santa Bárbara, una cifra que salió del bolsillo de todos los monoveros que pese a estar sometidos continuamente a subidas de impuestos, demostraron estar siempre al lado de su pueblo y de su patrimonio. Nosotros desde Beins de Monover, pese a que no se nos hizo partícipe, queríamos anunciar que vamos a donar el sueldo del próximo pleno ordinario a esta iniciativa. Supondrá unos 300 euros aproximadamente que creo ayudarán para la restauración urgente que necesita nuestra ermita. Además nos gustaría animar al resto de concejales a sumarse a hacer lo mismo que proponemos desde Beins de Monover. Solo con los sueldos del próximo pleno esta iniciativa podría sumar otros 2.500 euros. Creo que es muy importante que devolvamos al pueblo de Monover parte de todo lo que nos da. He visto que en los comentarios del anterior vídeo nadie ha acertado dónde estaba el detalle que proponíamos en ese vídeo. Hoy os dejo éste y en el próximo vídeo os diré dónde están tanto el de hoy como el del vídeo anterior. Espero que me dejéis los comentarios aquí abajo y me digáis dónde está este detalle del pueblo de Monover. Una pista, éste sí que es del centro de Monover. lo que nos daña la